Preocupación existe en los socios de Copro-Girón porque dicen sentirse excluidos en acciones tomadas por parte de la Prefectura de la Suay en torno a la fábrica de lácteos latcubones, de la cual son socios minoritarios. La semana anterior mantuvieron una reunión con técnicos de la entidad provincial antes de que se reúna el directorio. Dicen que no fueron notificados sino a través de un medio de comunicación que a Girón no llega desde hace varios años. El periódico, créame así, don Federico, ni yo leo a veces, porque rara vez llega aquí en Girón. La ley y los estatutos determinan que debe hacerse la convocatoria mediante la prensa, que es lo que nosotros hemos hecho y cuáles de ustedes, entiendo yo, se habrán enterado por medio de la prensa y es lo que determina. Lo único que han escuchado son rumores, dicen, pero no han sido formalmente convocados. No queremos vivir prácticamente engañados, ni que nos mientan. Cualquier cosa, nosotros tenemos muchos documentos que nos beneficia, que esto es nuestro prácticamente esta planta. Culpan a directivos anteriores de la situación de la planta y aún tienen esperanza en el nuevo prefecto. Jugaron en contra de la gente humilde o hicieron alguna cosa oscura con el anterior prefecto. Yo al señor Pérez, al prefecto de la SUA en este momento, no tengo por qué culpar de nada. Las cosas ya estaban hechas, sino que nuestra ilusión era con un nuevo prefecto íbamos a arrancar de nuevo con la planta. Existen varias inconsistencias en los documentos que podrían nulitar la existencia jurídica de la adjubones. Incluso las capitalizaciones que ha hecho el anterior prefecto tampoco existen. Tampoco existe porque en ese entonces el señor Vicente Alvaracín, que está sentado a su lado, don Federico, él no fue presidente y la adjubones y se fundó, se fundó en 2010 y no en el 2008. Incluso no existe la fubones. Para mí, ignorantemente no existe la fubones. ¿Por qué? Porque ahí hay un documento donde dice cooperativa de ahorro y crédito. Y nosotros no somos cooperativa de ahorro y crédito, señores. Y lo que esperan son respuestas. Lo que nosotros queremos saber es qué es lo que va a pasar. ¿Van a liquidar? ¿Van a vender la planta? ¿O qué van a hacer? La prefectura no desea entrar en polémicas, aseguran. Ya el compañero que intervino fue muy claro. En la administración anterior, las cosas que han pasado no queremos repetir. Se fueron con el santo y la misma otra. No vamos a hablar más de eso. Ahora, conversemos. Se están analizando las posibilidades activas o liquidar son las dos alternativas. La adhesión no está. Pero primero conversemos, dialoguemos, busquemos la mejor forma. La planta está paralizada desde el año 2017, pero cuenta con un nuevo gerente nombrado por el prefecto Pérez. Temen perder este patrimonio. Nos estafó nuestros dirigentes con la prefectura anterior. Aquí está acabado, les contaré yo, está acabado la juventud de muchas personas nuestras. Y como ustedes ven, tantas personas que ya están mayores, las quienes han trabajado aquí día y noche. Desde el año 2004, desde el 4 de marzo, comenzamos nosotros a reunir la gente y a inscribir, a explicarnos el problema porque estábamos pasando nosotros. El funcionamiento de la planta de Girón ha servido para que, en los desporádicos tiempos de trabajo, se normalice el precio de los productos. Si no, por lo tanto, que la planta funcionaba y todos los intermediarios y los queseros del Cantón San Fernando, ellos estaban totalmente asustados. Y por eso, compañeros, hay muchas personas, muchas personas que tienen esas fábricas pequeñas, ellos son los que se gozan a través de nuestro sufrimiento. De ver que nosotros estamos sin saber qué es lo que va a pasar en esta planta. Existen rumores también de que la maquinaria pueda ser trasladada hacia Portete u otros sectores, aumentando el perjuicio del cual dicen ser objeto luego de la entrega de la mayoría de acciones a la prefectura de la SOAI. Pero como ustedes saben, en todo hay viveza, viveza criolla de la gente. En ese tiempo nosotros estábamos con otros directivos de aquí, que no quiero dar el nombre. Los quienes se aprovecharon la inocencia de toda la gente, que nosotros no nos estudiaron lo que es derecho en estas cosas, nos aprovecharon y nos sacaron cuando después llegamos a dar en cuenta, han dado ya por las escrituras el 51% de la planta. Dicen estar en capacidad de hacer funcionar la planta si les entregan. Le decían al mismo prefecto, pero señor prefecto, ¿qué está haciendo aquí? No maneje políticamente esto. Lo que puede hacer cuatro personas, pasaban 30 personas trabajando. Las oficinas en Turi, las oficinas, había como siete o ocho empleados ahí en las oficinas, yo siempre quería, pero ¿qué pasa señores? ¿Qué hace tanta gente? Aquí la única manera que queremos es que el doctor, ya que ustedes nos ayuden a solucionarlo y esta planta se vuelva a abrir. Nosotros estamos dispuestos a hacer funcionar esta planta, aunque sea con tres personas. Entréguenos a nosotros que hasta con menos personas podemos trabajar, pero si ya estamos gerentes, secretarios, tesoreros y todo eso, todos ellos van a ganar más de dos mil dólares y eso es lo que a nosotros nunca nos gustó del señor prefecto, Pablo Carrasco. El bajo precio del ganado y la leche fue el factor que influyó para la creación de este proyecto, que inició con 220 socios, una inversión de 800 dólares cada uno y un crédito internacional de 400 mil dólares. Pero nosotros no teníamos ni el terreno, ni local, ni nada, ni experiencia. ¿Qué pasaba? Venían los ingenieros a ganar, ya desde que venían ya ganaban, pero solamente con planes, proyectos que se hacían. Desde luego nosotros hemos venido luchando y luchando en reuniones. Señores, son 16 años y ni un solo centavo hemos recibido a nosotros. Por esta razón, es un patrimonio del Cantón Girón. Y de ahí la necesidad de levantar el proyecto. El compañero Yaco no ha conversado en ningún momento sobre el respeto. Si se está tratando de proyectos, de emprendimientos, aquí está de levantar este proyecto que está muerto. Una pregunta surge, ¿con qué dinero se paga personal si no hay ni siquiera para cubrir deudas? ¿Cómo hay gerente en las Fugoles? ¿De dónde van a pagarle a usted de alguna otra empresa? Pues estoy equivocado, usted no es gerente de aquí. Al menos aquí hay unos cheques que son públicos, girados, que también han dicho que no van a pagar. Puede ser que no puedan pagar o no podamos cobrar, pero tienen que responder también por eso. En la reunión del directorio tienen que tomarse las decisiones, cierto es, allí tiene que hacerse estrictamente la parte técnica, donde estén el 49% que representan los socios fundadores y el 51% que adquirió de la manera que haya sido, eso ya no nos corresponde este rato analizar mucho, el 51% que tiene la prefectura. El prefecto había comprometido su presencia en esa reunión, pero lo justificaron aduciendo un quebranto de salud. Él en este momento es la autoridad que tiene que dar solución a este problema que ustedes tienen y que le han planteado ya a él. Y mientras tanto yo sí quisiera saber si el nuevo gerente tiene ya algún tipo de información, ha realizado ya verificaciones a la planta. Los socios dicen tener información que ahora la fábrica tan solo les pertenece en un 6%. Por la mala administración, por los malos manejos, pues esta empresa productiva se fue viniendo a menos, a menos. Los gastos eran muy grandes para sostener una planta de esta naturaleza, pagando a muchas personas, adquiriendo deudas muy grandes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Necesitan una inyección de capital. Las acciones mayoritarias son de la prefectura y es más de un millón de dólares de la provincia la pérdida en esta fábrica. Acá decimos, nosotros somos dueños y vamos a reclamar. Oiga, las doctoras les tienen que asesorar, es el paquete accionario. ¿Cuánto tiene el que tiene la moderación? Dueño. Distinto es la legitimidad histórica que ustedes tienen que luchar. Desde la prefectura manifiestan la responsabilidad del uso de recursos de la provincia y responsabilidades ulteriores que podrían acarrear a los funcionarios. Que viene la Contraloría y determina responsabilidades que inclusive puede nuestro patrimonio tener un riesgo. Si no hacemos correctamente y administramos correctamente el dinero, que no es nuestro, el dinero es de los azuarios.